¡Hola, amigo! Soy Victoria Bellido-Durán, componente del grupo musical Flosmarie. Me ocupo de editar los vídeos de música MVD y soy la autora de los Wallpapers y de las composiciones artísticas de las letras en PDF. Contesto a las preguntas sobre los Wallpapers. Victoria, ¿en qué te inspiras para hacer los Wallpapers? El de este videoclip es muy original. ¿Es difícil elegir los colores? Vuestros fans os amamos y admiramos, chicas. ¡Siempre adelante con la fe! Para mí, la música tiene formas y colores. Eso es lo que expongo en mis trabajos. La música de cada canción, hecha en imagen y color. Amigo, gracias. ¡Siempre adelante con la fe! Flosmarie. Si quieres ser mejor persona, si quieres ser feliz y ganar, acude a tu Madre del Cielo, a la Virgen María me refiero. Dios te ama, eso es lo importante. Y no estás solo por la comunión de los santos. Sé valiente, vive a contracorriente. Disfruta de ser diferente. No te importe, que venga la gente. Toto, tú sos María. Esta es la alegría mía. Entregarte mi vida. Y vestirme de tu pureza. Que es mi fuente de fuerza. La Virgen María llora por los pecados de tantos. A cada segundo minuto hora. Mamá, deja tu llanto. Soy feliz, mi alma siente paz. Y una alegría permanente. No es un destello fugaz. Es el amor de Dios omnipotente. ¿Qué me pasa? Será amor lo que siento. ¿Qué es esto que mi pecho abraza? ¿Qué es este sentimiento? Vi y cecita, niña bonita. Flor blanca de pureza. Por Dios siempre bendita. Niña que con piedad reza. Mi corazón es mío y solo mío. Y no te lo pienso dar. Porque de ti no me fío. Sé que me harás llorar. Llorar. Don't, don't, don't worry. Don't, don't, don't worry. Don't worry. Live your days. Learn to say sorry. And forgive always. Todo es aburrido y depresivo. Hasta que aparecen los vellidos. Que siempre, siempre te querrán. Porque también cc se llaman Durán. Te has dado cuenta de tu error. Por eso vives triste lejos de mí. ¿Por qué no me esperaste? Hoy me he enterado de que vas diciendo por ahí. Muy emocionado que te has dejado en mí. Da tanimos ya armas. Da que sigues cariñosa y valenta. T'estimo más con el paso de los años. Yo seré tu princesa. Tú serás mi caballero. Busca la verdad. Ponte a pensar. Vive la realidad. O te vas a cansar. Yeah. Me gustaría guardar en una bucha. Aquello momento que cierro ella en mí. Cuéntame. Tus tristezas. Tus pesares. Llora tu amargura. No, no. No te pares. Oh, 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 oh. Dios te ama. Por eso estás aquí. Ah, ¿sí? Cuánto más cuesta cuando lo consigo. Estoy más contenta y sin paráctico. Haz una buena estrategia. Amén. ¿Qué quieres hacer? Entonces reza y confiesa. Dios ejercerá su poder. Amén. Amén. Sí. Amén. Cuando miro el cielo estrellado, me digo que andarás por algún lado. Voy a mi paso sin hacer caso a lo que no me interesa ni llama. ¿Por qué no es bueno para mi alma? Jesús, yo quiero ser como tú. Tú, que toda tu vida la diste adiós. Olvídame, no soy para ti. Lo sé desde que te conocí. Somos muy diferentes. Somos muy diferentes. No es amor lo que sientes. Vuela alto. No te detengas. Yo soy una chica original. De esas pocas que quedan. Te sientes solo, triste y abatido. Abatido. Te preguntas por qué has nacido. Has venido al mundo para amar. Y tu corazón libremente entregar. Todo entero al amor de los amores. Adiós. Que te habla y no le oyes.